En otros temas, después de que se dio a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México busque imputar a 10 exfuncionarios del Metro por el desplome de un tramo de la Línea 12 donde murieron 26 personas, esta mañana le preguntaron al Canciller Marcelo Obrard si se siente responsable por la mala construcción de la Línea 12. Esto respondió. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podía ayudar a la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Bueno, salió el tema hoy en la mañanera y así lo manejó el Canciller Marcelo Obrard.